Bueno y ya le vamos a dar la bienvenida porque la verdad que es maravilloso, es una serie de conciertos que se están dando aquí en la ciudad de Buenos Aires, de música clásica, pero con algo muy particular porque están haciendo distintos tributos a distintos artistas, hablamos de artistas como de la talla de Queen, bueno, Vivaldi, Dua Lipa, estamos en comunicación justamente a través de nuestra pantalla que ustedes también lo pueden ver por streaming, a Carlos Galván, el es team lead de este espectáculo que se llama Candlelight y que le vamos a preguntar de qué se trata porque es tan pero tan particular. ¿Qué tal Carlos? Qué placer verte y escucharte. Buenas tardes, Romina Suaznávar es mi nombre. Hola, qué tal, buenas tardes, mucho gusto y gracias por el espacio y pues bueno, encantado de estar aquí platicando como mencionabas de este proyecto que sin duda ha llegado también a revolucionar un poco la industria musical que es el proyecto de Candlelight que bueno, nos fascina obviamente a nosotros y ha tenido un recibimiento por parte del público impresionante. Impresionante porque hay que decirle a nuestros oyentes y al público en general que la verdad está plenamente pero casi todo agotado, van agregando y agregando y agregando fechas y afortunadamente la gente responde y muy bien. Vamos a hablar, Carlos, si te parece para aquellos que nos están escuchando de qué se trata este gran espectáculo y qué es lo que hacen en escena. De acuerdo, sí y pues bueno, Candlelight es un espectáculo que nace con la intención de democratizar la cultura, el acceso a la música clásica y hoy por hoy pues bueno, hemos ido evolucionando a distintos géneros, tenemos distintos tributos. ¿Y cuál es el principal foco, la principal diferencia que tenemos con Candlelight? Pues que son conciertos íntimos, primero en lugares que son parte del patrimonio histórico de las ciudades en donde vamos y el segundo y el más importante, la parte de las velas. Ahí está. Todo el arco del lugar, toda la experiencia sucede alrededor de más de 4 mil, 5 mil o bueno, incluso hasta más velas y entonces bueno, esto al final ayuda a crear tanto con el lugar, con la música, las velas, pues es una experiencia y una atmósfera íntima e inigualable. Increíble. Ahora, Carlos, digo, 4 mil, 5 mil velas, ¿cuánta gente tienen detrás para poder primero colocar las velas, después encenderlas, después cuando termine el espectáculo sacarlas y obviamente con total seguridad allí en el lugar a donde están? ¿Cuánta gente trabaja detrás, más allá de lo que nosotros vemos como espectáculo? Claro, pues mira, la verdad es que el espectáculo tenemos un equipo de producción y un equipo de programación que incluso tiene un alcance a nivel global importantísimo. Sí. Tenemos la fortuna de que ya tenemos a nivel global más de 200 ciudades operando con Candlelight, entonces bueno, digamos que también la producción ya nos la sabemos y por eso podemos hacer estas producciones de miles de velas. Son velas LED, eso es importante aclararlo, porque no corren ningún riesgo, pero bueno, como pueden ver en las imágenes y las personas que han tenido la oportunidad de ir, son prácticamente velas reales, lo cual incluso algunas personas se sorprenden, ¿no? De que son velas, no pueden creer que son velas, que son LED, pero bueno. Claro, claro. La verdad que es maravilloso porque la música clásica, como vos decís, ¿no? Tratar de acercarla a nosotros, a los ciudadanos, a la gente común que a veces dice, uy, bueno, no puedo ir a tal lugar a escucharla, más allá de que hay distintas plataformas para escucharla, pero ver un espectáculo de esta magnitud en vivo y que sea tan visual y con tantos artistas, yo mencionaba recién, ¿no? Tributo, como hacen ustedes, a Queen, a Vivaldi, a Dua Lipa, digo, pasan de un extremo al otro, ¿no? Es maravilloso eso con la interpretación. Correcto, sí, pues desde el lanzamiento de Candlelight y bueno, también desde el nacimiento de la empresa como tal, que la empresa es Fiverr, que es la plataforma líder de entretenimiento, pues, que es la empresa que tiene este concepto, o bueno, formamos parte, somos lo mismo. Sí. Pues bueno, la idea era democratizar como este acceso y comenzando por la música clásica, hoy por hoy somos de los productores con más venta en cuanto a música clásica, pero pues el mismo, la misma aceptación del público y el mismo concepto que ha tenido muy buena aceptación en todas las ciudades ha hecho que nosotros mismos vayamos evolucionando. Tenemos un equipo de mercadotecnia, un equipo de músicos también dedicados a crear distintos programas y entonces, como mencionas, pues pasamos de música clásica con Vivaldi hasta tributos a Dua Lipa, a Queen, a Coldplay, distintos tributos locales. Entonces, la idea es no solo democratizar el acceso a la cultura, pero también tener una oferta para todos los gustos. Claro, y todo público, ¿no? Porque abarcan algo realmente maravilloso y gigantesco. ¿En qué otros países también se están presentando con este espectáculo, Carlos? Sí, claro, pues Canela y tenemos ya un alcance global. Tenemos más de 200 ciudades alrededor del mundo. Ya prácticamente tenemos presencia en todos los continentes. Para el caso de Latinoamérica, tenemos Brasil, tenemos Chile, tenemos Argentina, tenemos México, más de 40, 50 ciudades en Latinoamérica. Por supuesto, Estados Unidos, Canadá y, bueno, entre Europa, Asia, por ahí incluso se acaba de abrir recientemente la India. Entonces, pues, bueno, finalmente tenemos un alcance global que nos permite también pues ir descubriendo distintas audiencias e incluso traer algunos conceptos que han funcionado en otras partes del mundo, traerlas a otros países. Seguro. ¿Cuánto dura aproximadamente el espectáculo en horario? Sí, el concepto dura aproximadamente 70 minutos. Son espectáculos en donde la intención también es que se escuche la mayor cantidad de la música. No hay pausas. Ah, no hay pausas. Ok. Generando este ambiente íntimo, cercano con los músicos. Los músicos comparten de pronto datos sobre las canciones, sobre su experiencia, sobre el estar tocando dentro de Candlelight. Y, pues, bueno, esto ayuda a redondear finalmente que el público se lleva una experiencia muy distinta, ¿no? Más allá de que es un concierto a la luz de las velas, pues, también es toda una experiencia alrededor de las velas y del lugar en donde estamos que se genera. Sí. Ahora, Carlos, hay dos violines, una viola y un violonchelo. ¿Es correcto esto? Correcto, sí. Nuestros conciertos, como están pensados prácticamente en su totalidad, es, o como lo pensábamos, es cómo podemos también repetir o tener esta parte de la experiencia de música clásica, pero con estos tributos también más modernos, ¿no? Entonces, lo que hacemos en nuestro equipo de músicos y de mercadotecnia, pues, hagamos el tributo a Dua Lipa, pero con un cuarteto de cuerdas, ¿no? Entonces, démosle al público también esa forma distinta de escuchar a los artistas que quizás se escuchan todos los días. Seguro. Carlos, cortito, ¿dónde podemos adquirir las entradas? En la página de feverup.com, también tenemos aplicación móvil o en candlelightexperience.com, ahí pueden encontrar toda la información sobre las entradas y, bueno, que estén pendientes de la cartelera porque salen nuevos lugares, nuevos espacios, nuevos tributos y, sobre todo, como mencionabas, con la fortuna de que estamos prácticamente agotados. Entonces, que ahí vayan buscando nuevas fechas. Exactamente. Carlos, ha sido un gran placer. Seguramente vamos a estar por allí, ¿eh? Viendo el maravilloso concierto. Así que te agradecemos muchísimo desde aquí. A ustedes muchas gracias por el espacio y los esperamos en candlelight. Un placer. Muy buenas tardes, Carlos. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Hablábamos con Carlos Galván, justamente team lead de este espectáculo, de este concierto maravilloso, en el Palacio San Miguel, en el Auditorio de Belgrano. Bueno, varios lugares donde pueden ver esta experiencia maravillosa de música clásica a la luz de las velas entonces, esta experiencia musical y multisensorial maravilloso. Ellas saben, las próximas fechas, miren, 20 de junio van a hacer el tributo a Vivaldi, el 21 a Coldplay, el 26 de junio Vivaldi otra vez, el 27 de junio Dua Lipa y el 28 de junio nuevamente Vivaldi. Así que maravilloso. Conciertos candlelight, entradas entonces ya a la venta. Conciertos candlelight, entradas entonces ya a la venta.